Descubre el lado suave del Vigor con el nuevo acolchado Ultrasoft de Rosen. Una nueva creación tecnológica de Rosen que garantiza un descanso anatómicamente perfecto. Nuevo acolchado Ultrasoft. Más mullido y más suave al contacto con el cuerpo. Cierre sus ojos y descubre el lado suave del Vigor con el nuevo acolchado Ultrasoft Rosen. ¡Gracias!